Este próximo domingo es el día que mucha gente marca en su calendario desde hace meses, el quinto domingo del año y más que nada el día del Super Bowl. En esta edición número 54 del Super Tazón se enfrentarán dos equipos que fueron líderes de su división y que lograron una constancia clara que les permitió convertirse en los mejores equipos de este año en la NFL. Por un lado están los 49ers de San Francisco y su poderosa defensiva que después de caer en el Super Bowl 47 con Colin Kaepernick al mando ante Baltimore tuvieron un récord negativo los últimos cuatro años perdiendo 10 o más juegos por temporada convirtiéndose así en el primer equipo en llegar a un Super Tazón de manera inmediata después de tan desastrosos números. Por el otro lado están los Chiefs de Kansas City quienes regresan a un Super Bowl después de 50 años y que de la mano de Patrick Mahomes como mariscal de campo quieren volver a levantar el trofeo Vince Lombardi este próximo domingo 2 de febrero desde Miami, Florida.